Hola a todos, una nueva entrevista para Cyclical Dreams, hoy con Manuel Rodríguez de Somium, un trío de España que está presentando su álbum Otros Mundos, Otros Soles, así que estamos muy contentos y bueno, lo tenemos a Manuel como representante de la banda. Manuel, bienvenido a Cyclical Dreams. Encantado de saludarte y de saludar a todos los oyentes. Bien, Manuel. Bueno, lo primero que queremos saber es el proyecto Somium, que es, sabemos que es un trío, contanos un poco en qué consiste este proyecto y cuáles son las influencias musicales de Somium y cómo llegan a encontrarse y a hacer la música que hacen ustedes. Bueno, Somium quiere recuperar un poco la música electrónica de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Digamos que yo empecé con el proyecto en solitario a primeros de los 80, en el año 79-80 y progresivamente fui aprendiendo un poco lo que era la música electrónica y en qué se basaba. En el año 76, cuando yo tenía 13 años, tengo ahora 58, nací en el 63, pues en el año 76 llegó a mis manos de forma muy curiosa a través de un compañero de trabajo de mi padre, el vinilo Ricochet de Tangerine Dream. Yo hasta entonces escuchaba música clásica, porque mi tío es un melómano y tenía muchos discos de música clásica y escuchaba con los amigos cuando salíamos al parque y tal, pues escuchábamos Pink Floyd, escuchábamos Deep Purple, escuchábamos Yetro Tool y a mí siempre me atraía la parte más melódica y la parte que sonaba en cuerdas, sintetizadores, pero escuchar el Ricochet, además con auriculares, digamos que eso me cambió, yo creo que cambió mis expectativas en la música. Poco más tarde conseguí el Oxygen de Yarre y un poquitín más tarde ya me compré el Rubicón y posteriormente, digamos, ya quien me atrapó del todo fue el grupo Neuronium catalán con el primer álbum que yo compré, que compré a la vez Vuelo Químico y Digital Dream. En Digital Dream, cuando despliegas el vinilo, aparece una fotografía de todos los sintetizadores que ellos manejaban y ahí yo tuve, digamos, la visión del concepto de sintetizador, porque hasta entonces conocía los órganos, los órganos de iglesia, los órganos de orquesta, los órganos multitímbricos y cuando vi un sintetizador no sabía lo que era. Evidentemente había muy poca información en aquel entonces, en el año 80, pero recuerdo que escribí una carta, una carta a mano a la casa Farcisa preguntándoles si me podían enviar un catálogo de órganos y sintetizadores y me lo enviaron porque Farcisa en aquel entonces tenía dos sintetizadores, el Farcisa Sintro Orquesta y el Farcisa Sinti R me parece que era. Y ya en el año 81, en un viaje que hice a Madrid en la casa Letusa, vi mi primer MS-20, tardé como 15 minutos en sacarle el primer sonido y luego recuerdo que me bajaron a un sótano y en el sótano con poca luz estaban montados todos los modulares de Korg, el PS-3300, el 3200, el 3100, había un Minimug, había un Polimug, un Polimug, había. Y yo después de ver aquello, bueno, me enseñaron un Korg Delta que era lo poco que podía yo aspirar en aquel entonces y se lo pedí a mis padres como, digamos, como regalo de haber acabado el bachillerato, ¿no? El año siguiente empecé a estudiar medicina y ahí ya se acabó un poco la historia del cachondeo. Sin embargo, en el año 83 con un amigo grabamos una cinta de casete, una cinta de casete que con una distribuidora personal que teníamos nosotros, que distribuía en España, Italia, Francia y Bélgica, vendimos mil copias, mil copias a cincuenta céntimos aproximadamente cada copia, cincuenta pesetas de aquella y sacamos cincuenta mil pesetas, veinticinco mil pesetas para cada uno, así por el morro. Luego nada, me dediqué a estudiar y en la Facultad de Medicina conocí a el otro teclista que forma ahora parte de Somnium, que es Guzmán, que estaba estudiando biológicas y subían a los laboratorios de la Facultad de Medicina. Lo conocí y los dos coincidimos en que cuando acabáramos de estudiar y tuviéramos poco de dinero, pues nos juntaríamos. Y así fue, en el 91, digamos que nació oficialmente Somnium Play Music. Lo de Play Music lo pusimos como para rememorar música planeadora. No hay un término específico en inglés para música planeadora y por eso pusimos Play Music y siempre firmamos como Somnium Play Music en pequeño. Posteriormente a Guzmán se le ocurrió el término electrosynth, desintetizador, fónic, de orquesta porque ahora mismo decimos que hacemos música electrosinfónica. Y en el año 94 dimos el primer concierto con saturación de la sala de conciertos porque yo trabajaba para pagarme los estudios de medicina y tenía una academia de clases particulares y todos mis alumnos, que eran muchísimos, estaban allí con sus padres, con sus amigos. Y yo recuerdo ver gente sentada literalmente en el suelo del pasillo. Y la verdad que fue un concierto que tenemos grabado en cinta de vídeo y fue espectacular. Éramos Guzmán y yo solos. Y luego posteriormente se unió el guitarrista Ángel, que yo ya lo conocía porque antes de tocar en Somnium yo tocaba con un grupo semi-heavy, ¿no? Hacía los teclados del grupo y Ángel era guitarrista de ese grupo. Entonces un día nos llamó y nos dijo, oye, quiero hacer algo con vosotros. Y ya preparamos los primeros conciertos en auditorios grandes con aforo de 750 personas, un escenario grande, por el hecho de mover el primer concierto que hicimos, movimos 14 sintetizadores, 4 guitarras, 2 torres de televisión. Además, siempre nos planteamos los conciertos con un fondo visual sincronizado. Nunca hicimos un concierto sin fondo visual generado por ordenador. Todos los conciertos de Somnium llevaban ese fondo visual sincronizado. Y desde ahí fuimos concretando bastante el equipo del que disponíamos porque somos mucho de un sintetizador y un sonido, un sintetizador y una secuencia. Entonces estamos ahí. Por eso tenemos mucho cacharro, ¿no? Y la idea es seguir adelante porque, yo te digo, yo tomo 58, Guzmán 57, Ángel 62, pero seguimos preparando cosas. Y, bueno, con respecto a cómo grabamos, pues grabamos aquí en el estudio, utilizamos un ordenador Atari de 1990, bueno, dos ordenadores Atari de 1990, Atari Mega ST con disco duro, y para grabar las bases, pero principalmente los tempos. Ese, digamos que es el Atari, que está aquí. Ahí está el Atari. Pues el Atari es el director de orquesta, es el que va marcando la sincronía, la batuta. Tenemos tres monitores, un ordenador en directo. El ordenador distribuye a los tres monitores que utilizamos como partitura. Tanto el guitarrista, como yo, como Guzmán, estamos siguiendo la partitura y la partitura tiene que adaptarse, no al segundo, al frame, a lo que se está proyectando detrás, en pantalla 8 metros por 4 o pantalla de cine. Nos gusta grabar prácticamente en directo. Es decir, ponemos todo a sonar, cuando tocamos, tocamos en directo, pero ponemos todo a sonar en el Atari, y luego posteriormente a lo mejor le añadimos una pista de efectos o algo. El audio lo grabamos en el Mac desde el que te estoy hablando, con Cubase o con Logic indistintamente, generalmente con Cubase, grabamos el audio, y luego lo que voy haciendo con el Logic, no con el Cubase, si grabo un Cubase es para grabar el audio, pero luego con el Logic voy quitando los ruidos, ajustando las pistas, digamos que masterizando un poquitín. Pero sí que nos gusta grabar el concepto de grabación en directo. Aquí detrás puedes ver una Stratocaster, es una de las... Creo que hay seis guitarras, hay una Gibson de Spall, hay una Stratocaster negra, otra blanca, hay una... Uf, es que ahora no me acuerdo del nombre, una guitarra de estas que no llevan pala arriba, no me acuerdo del nombre, muy llamativa, roja, que utilizaba mucho Edgar Freus en la segunda etapa de Tangerine Dream. Luego tenemos una electroacústica y tenemos una española. Y en cuanto a los sintetizadores, pues bastante clásicos. Utilizamos, digamos que mi sintetizador principal es el Korg Z1, ahí podemos llevar dos pistas, luego utilizamos tres MS2000 de Korg, que les voy a enseñar, están ahí detrás, que los customice yo. Bueno, con ayuda de mi carpintero, vale. Y ahí utilizamos las secuencias. Normalmente, como son tres, uno lleva secuencia de bajos, otro lleva secuencia de sintetizador y otro lleva secuencia de strings. Bien en staccato o bien con un poco de ataque, dependiendo del tema. Utilizamos un Guzmán, un Yamaha DX7S, sobre todo para el piano eléctrico y para sonidos de efectos. Y luego, para hacer arpegios en directo, utilizamos un JP8000, utilizamos un Korg Prophecy y utilizamos un Roland SH201. Para los solos, utilizamos un Overheight 912. Samplers, tenemos un MUSI 4000 y una KAI SX3200. Pero solo son para efectos, solamente efectos. No grabamos pistas ni loops. No, los loops los hacemos en directo. Y luego, para los strings, tengo dos Korg Micro X que los tengo ampliados a cuatro octavas con dos controladores a lesis. Y llevamos como mesa principal, que está aquí abajo, una Behringer de 32 canales. Luego tenemos una Behringer rack de 24, otra de 22 y luego otras dos mesas en rack de 16. Porque llevamos sonorismo. Y luego cada mesa lleva su equipo de efectos. También son Behringer principalmente, Zoom y bueno, la guitarra lleva sus efectos particulares, las guitarras en diferentes maletas. y todo esto gestionado por una caja MIDI que nosotros diseñamos con ayuda de mi padre, que se dedica a la electrónica desde siempre. Y es una caja MIDI que nos proporciona 96 canales MIDI. Entonces, la verdad que con eso vamos bastante bien. Bastante bien. Y luego, otra cosa que tengo aquí como curiosidad es un Teremini de MUJ. Lo tuve, lo tuve un tiempo. Tenía uno que me había hecho yo un paya que había comprado en KIT a Estados Unidos pero me falló y no tuvo reparación. Y entonces, bueno, así de la noche a la mañana necesitaba uno porque Ángel era, ahora está jubilado, era profesor de música de primaria y quería enseñarles a sus alumnos cómo era un Teremini y me invitó un día a la escuela y ahí estuvimos cachareando con el Teremini de MUJ que es un aparato muy muy atractivo porque tiene muchos sonidos. Sí, es un lindo aparato. Perfecto, esta increíble historia desde tus inicios y el equipamiento es buenísimo y está muy interesante todo lo que contás. Yo creo que la audiencia debe estar disfrutando todo esto de escuchar todas estas cosas y sobre todo la caja MIDI con 96 canales y todo eso es muy muy interesante. Aquí tengo los racks y de este otro lado, bueno, este este modular que ves aquí arriba lo he hecho yo a partir de un Ultra Nova y de este lado tenemos los GORG Micro X el OB12 azul aquí detrás de mí que es mi niña favorita y luego está el Z1 y el JP8000 encima y encima el Profeci. Sin duda, sí, como me decías antes de la entrevista no tienes lugar ya. Estoy avisado, si me compro cualquier otra cosa me echan de casa. Sí, está muy bien. Manuel, contame así sobre el álbum Otros Mundos, Otros Soles, si grabaron de la manera esta que me decís, si es una improvisación, si los 15 tracks digamos fueron todos una improvisación o aparten de una idea o de... Contame sobre el álbum que sería la última pregunta de la entrevista. Sí, Otros Mundos, Otros Soles es el primer álbum conceptual que se dice pero a mí me gusta más llamarlo álbum han trabajado sobre una idea sobre una idea concreta que es cómo hemos llegado aquí, cómo estamos en este lugar del universo, en el planeta Tierra. Sabemos que la vida bueno, yo esto lo cuento un poco gracias a mis estudios de medicina o Guzmán gracias a sus estudios ingentes de biología sabemos que la vida no procede del planeta Tierra sino que procede de un cometa las primeras células las primeras proteínas llegaron de un de un cometa luego ya se gestó todo aquí en base a eso creamos la idea del álbum el álbum no se fue componiendo de forma cronológica en las pistas el primer tema que se compuso fue el 3 que es un tema digamos que es el tema más sintético melódico rítmico y digamos que queda como tema central el 3 y a partir de ahí se va haciendo la introducción previa el tema 1 es más introductivo el tema 2 es un paso de ese tema al 3 y a partir del 3 se van desarrollando todos en relación con el título de cada uno la característica de los temas está muy determinada por cómo tocamos cada uno de los componentes de Somnium si bien yo me dedico más a hacer melodías y secuencias Guzmán que tiene la carrera de música completa Guzmán está más capacitado para hacer lo que nosotros llamamos es un término que hemos inventado nosotros acordes de paso acordes entre un acorde y otro acorde generar otro acorde intermedio y Guzmán tiene un oído privilegiado para eso y luego claro lógicamente cuando llegó Ángel Luis Ángel el guitarrista al grupo pues dio una vitalidad increíble a todo es decir no esperes escuchar guitarras en todos los temas porque por ejemplo en el último tema en el tema de despedida que es un himno la guitarra hace exactamente un sonido de segunda trompeta segunda trompeta cuando la gente ve interpretar a la guitarra en directo un sonido trompeta se queda trompeta con mucho delay y mucha reverb la gente se queda muy sorprendida y nos va a preguntar y cómo habéis hecho esto y esos monitores que tenéis ahí que gestionan y cómo la guitarra puede sonar de esta manera entonces quizás solo haya dos temas en que la guitarra suena como guitarra porque en otros suena a bajo en otros suena a cuerda con muchísimo ataque por ejemplo en el primer tema el primer tema es como si una orquesta de instrumentos electrónicos afinables estuviera afinando ese es el primer tema que es otros mundos el tema segundo otros soles va introduciendo un chelo una guitarra que hace la cuerda con mucho ataque y un teremín y luego llega al tema tres que es el tema sintético con estructura cuatro por cuatro pero donde siguen estando uno o dos instrumentos del tema anterior el teremín por ejemplo y cuando pasamos al cuatro vuelven a aparecer sonidos nuevos pero hay uno dos o tres sonidos del tema anterior y por lo general el último tema de todos nuestros ahora estamos con un álbum nuevo que se llama Atmosphere el último tema lleva partes de absolutamente cada uno de los temas anteriores el tema 15 se puede escuchar por sí mismo pero la segunda vez que lo escuchas descubres que tiene partes del 1 partes del 2 partes del 3 partes del 4 y es una cosa que a la hora de componer es súper entretenida y súper súper positiva cuando llegas a encajar un estribillo del tema 4 del tema 15 seguido del tema 3 entonces tú pero ¿cómo he conseguido esto? Está muy bien está muy bien el álbum quiere hacer esa 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 reflexión sobre cómo hemos llegado qué hacemos y dónde vamos excelente sí sin duda está perfecto cuando un álbum suena conceptualmente bien tiene una una línea de conexión entre canciones eso yo creo que es una cosa que a mí por lo menos me gusta y me parece muy bien sonoramente es bien heterogéneo un álbum creo que eso es se disfruta mucho más es una cuestión opinión mía también sin duda en esto de la música puede haber muchas opiniones Manuel excelente entrevista un gusto conocerte un gusto conocer tu estudio tu forma de trabajar es un gran álbum el que va a disfrutar toda la audiencia de Cyclical Dreams que cada vez crece más y más y estamos muy muy contentos así que muy contentos de que estés en Cyclical Dreams un saludo al resto de toda la banda de parte de todo nuestro equipo así que muchas gracias y un placer tenerte y tenerlos a ustedes en Cyclical Dreams hacéis un trabajo inestimable tremendo muchas gracias Manuel te mando un saludo y nos veremos pronto hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.